quién no se planteó alguna vez que estabas adentro una película de un videojuego bueno imagínate lo aburrida que sería mi película pero más allá de eso free guy tomando el control llegó a las 30 críticas yo te voy a contar qué tal está vos mientras tanto te suscribís activa la campanita así estos vídeos crecen yo crezco yo ganó plata no me da el caso free guy tomando el control resumen de críticas así es la nueva película de sean levy protagonizada por ryan reynolds que es un personaje totalmente secundario en un videojuego y se da cuenta de repente que está formando parte de él y toma el control bueno con una estética muy gamer muy fortnite muy visual todo la película superó las 30 críticas y ahora te cuento mira porque vamos rápidamente con los números recibió 34 críticas sí de las cuales 32 fueron positivas o sea un 96 por ciento es un montón porque es 96 por ciento de críticas positivas tan sólo dos negativas y de esas positivas puntajes muy altos y llegó un promedio de 70 que es un promedias o para un tipo de películas y para esta propuesta es un promedias o tuvo dos críticas negativas como te decía y una es un 5,5 que podemos decir que una crítica media no negativa si tuvo un 2 de parte del crítico rolando gallego que parece que ese día se levantó cruzado y la detesto súper valorable su opinión pero el promedio de todas las críticas hace que tenga siete mira la voz saca tus propias conclusiones no puedo creer que este vídeo lo hice de corrido casi sin cortes mientras tanto si ya la viste en los comentarios nos ponés qué te pareció chau chau